Hola amigos, buenas tardes. Es la 1 y 5 minutos del mediodía del 1 de agosto de 2024. Estamos a jueves y no sé si esta mañana he dicho julio, no lo sé, no lo sé porque estaba un medio durmiendo cuando a las 3 de la mañana hemos hecho el vídeo del desayuno. Pero es lo de menos, es lo de menos. Estamos disfrutando como enanos del primer día de vacaciones. Estamos haciendo esta maratón de vídeos desde esta mañana a las 3 de la mañana. Y bueno, como me gusta a mí hacer las cosas, al máximo nivel todo, lo máximo profesional posible en el entrenamiento, en el desayuno, en la comida, en el descanso, en los vídeos. Me gusta hacer las cosas bien. Pero para hacer las cosas bien se necesita tiempo, se necesita tiempo y cuando estamos trabajando no tenemos tiempo y podemos hacer lo que podemos. Y esto es gran enseñanza. Cuando trabajamos hacemos lo que podemos. Pero ahora que estamos de vacaciones lo llevamos todo al máximo nivel. En fin, es la vida. Tenemos que comprar todas estas cosas que valen dinero. La comida vale dinero, la gasolina vale dinero, el coche vale dinero, todo vale dinero y lo pagamos con tiempo, lo pagamos con vida. Es lo que hay, es el negocio, es el negocio de la vida. Lo asumimos y lo aceptamos a la espera de que nos toque algún día la lotería primitiva y podamos hacer esto todos los días. Estaría guay, ¿eh? Yo juego a la lotería primitiva todas las semanas para ver si me toca. Pero mientras no me toca, intento disfrutar de la vida al máximo nivel. Cuando tengo tiempo y cuando no lo tengo. Y ahora lo tenemos y vamos a enseñaros lo que vamos a comer, lo que vamos a comer. La ensalada que yo he denominado la ensalada mascareli.org, la ensalada mascareli. ¿Qué tiene la ensalada mascareli? Esta ensalada que tengo unas ganas de comérmela. Madre mía, ¿qué tiene esto? Va, vamos a enseñarlo, vamos a enseñarlo, va. Espero no olvidarme ninguno ingrediente. Vamos por pasta, vamos por partes. Como Jack el Destripador, vamos por partes. Bueno, vamos a ver, la primera parte, para no confundirnos. Huevo duro, ¿vale? Huevo duro. Después, tomate. Después, pimiento rojo y pimiento verde. Después, cebolleta. Después, dos clases de queso. Queso flor de esgueva y queso de romero. ¿Qué más tenemos? Tenemos remolacha. Tenemos olivas. No pueden faltar las olivas. Tenemos atún. Por ahí bajo está el atún. Madre mía, el atún. No puede faltar. Un poco de proteína del atún, un poco de proteína del huevo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Seguro que hay más cosas que... Tenemos zanahoria. Tenemos zanahoria también. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Ah, no. Tenemos también por aquí bajo maíz. También hay maíz, ¿eh? También hay maíz. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, yo creo que el tomate ya lo he dicho, ¿no? Bueno, pues esta es la ensalada mascarelli. Si no se me olvida nada, creo que hemos dicho todos los ingredientes. Entonces, ahora le echaremos un poco de sal y un poco de aceite. Pero bueno, se me olvidaba el ingrediente principal de esta ensalada, que es la pasta. Se me olvidaba la pasta esta que hemos hecho aquí, la pasta de hélices. Que pone aquí que tarda 10 o 12 minutos en hacerse. Ir al punto y suave. Mare megua. 10 o 12 minutos. Entonces, esto me trae a la mente un recuerdo de este último viaje a los Pirineos. Cuando estaba yo allí en el Campo Incheia, estaba mi amigo Javier Cuevas, el amigo que nos hizo el documental Espíritu de Lucha. Estaban Javier Cuevas y Adrián. Estaban los dos allí en el Campo Incheia. Y estaban haciéndose la cena para correr al día siguiente la vuelta al Pico Cerlé. Y estaban ahí haciéndose la pasta. Y estaba Javier ahí cronometrando la pasta, cronometrando esto. Y decía, ponía ahí 10 minutos. Estaba ahí cronometrándolo el hombre. Y yo le decía, ¿pero qué haces cronometrando esto? Y me dice, no. Esto hay que hacer lo que dice en el sobre. Y yo digo, pero si yo... Aquí pone 10 minutos, 12 o 12 minutos, y yo igual estoy 20 minutos cociéndolo. Porque voy probándolo, voy probándolo hasta que está a mi gusto, ¿vale? No al dente, ni suave, ni bien, ni 12 minutos. Hasta que no está como me gusta a mí, yo lo voy probando, voy cogiendo uno, uno, cada cinco o seis minutos, bueno, cada dos o tres minutos cojo uno. Pero cuando ya lleva al menos 15 minutos, porque... Y esto era una enseñanza que yo le dije a mi amigo Javier, le dijo, si haces la pasta al punto o al dente, esto está aún por cocer. Y la pancha lo tiene que cocer, lo tiene que trabajar. Si la haces suave, si la haces pasadita la pasta, pues eso hace... Y se absorbe enseguida y nunca da problemas en el estómago. Siempre te sienta bien. Si la haces dura la pasta, que a lo mejor hay gente a la que le gusta al dente y le gusta dura. Y a mí me parece de categoría. Al que le guste al dente, que se la haga al dente. Pero como a mí me gusta pasadita, porque me sienta mejor al estómago y me la hago pasadita la pasta. Tanto en ensalada como en espaguetis, como en lo que sea. ¿Por qué? Por esto, porque me sienta mejor. No porque yo ya sé que la pasta italiana es al dente. Pero esto es enseñanza. Cada uno de hacerse las cosas como le sientan bien. Y a mí esta ensalada me sienta de categoría. Y para celebrar que estamos de vacaciones, vamos a bebernos una cervecita sin alcohol. Vamos a bebernos una cervecita sin alcohol. Esta no, ¿eh? Esta ya se está calentando. Sacaremos una de la nevera que está fresquita. Y de postre, un yogur blanco. Hemos cambiado de marca. Hemos cambiado de marca porque íbamos a otro supermercado y no había de la que me como normalmente. Y he cambiado de marca. No pasa nada. Luego volveremos a la otra. No es algo importante. Si te tomas yogures Nestlé o Danone. No es importante. Igual que la marca de la crema de cacahuete. Tampoco es importante. Yo ya sé que la calidad de los productos es importante. Yo intento siempre comprar productos de máxima calidad. A mí no me veréis comprándome un yogur de estos de marca blanca. Pero Danone, Nestlé... Yo ya sé que los hay mejores como los yogures estos que hacen en Barbastro. Que te puedes comprar allí en Benasque estos yogures tradicionales de cabra. Esos son los que me encantan. Pero bueno, con estos me apaño.